Miguel Bosé se convierte en el centro de la controversia. ¿Otra vez? Así captaron al intérprete de Amante Bandido, saliendo a comprar varios ramos de flores usando mascarilla. Irónicamente, tan solo unos días atrás, Miguel respaldó desde sus redes sociales una marcha en España contra el uso obligatorio de los cubrebocas. ¡Ah, caray! Entonces, ¿qué onda? Dice la fanaticada. ¿Somos o no somos? ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.